Lo voy a presentar así, presentamos a los compinches, dale! Peugeot Norte, repuestos legítimos, Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Peugeot, todas las tarjetas. Peugeot Norte, Avenida Santa Ana 2715, teléfono 480-9499. Bueno, ¿cuántas veces habrán estado en una cancha de básquetbol? ¿A cuánta gente se le ha caído una lágrima? ¿Cuánta gente se ha ido triste de una cancha porque les tocaba perder? Creo que fueron más veces las que se fueron contentos con estos dos grandes de la historia del básquetbol. Lo dejo hablando los dos por Radio Universidad. Héctor Oscar Campana y Marcelo Miranes. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pichi? ¿Cómo estás? Mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Contento, un poquito ansioso. La verdad que cuando veo esto me da más ganas jugar que estaba mirando. Y ansioso y un poquito preocupado por el equipo porque la verdad que lamentablemente la pretemporada no fue todo lo que uno quería porque seleccionaron muchos jugadores. Pero bueno, la excusa no sirve, ahora hay que jugar y ojalá que Atena haga un buen partido y especialmente que haga una buena liga. Bueno, lo mismo te decía a vos. ¿Cómo te sentís en este nuevo rol? Sí, por ahora es como que experimentando. Sinceramente, con el único que he trabajado más que nada o he hablado más que nada es con Mario y con el plantel poco por los tiempos. Pero cada vez tengo un poquito más de entusiasmo y cada vez tengo más ganas de involucrarme. Así que, bueno, tratando de aportarme un aumento de arena. Espero ser positivo en el año, en lo poco o mucho que pueda hacer. Lo que sí que lo vi muy bien a Mario, muy serio, muy metido, con muchas ganas de hacer una buena liga, que es lo más importante. Y el equipo creo que también, más allá de los problemas que tuvo, que fueron muchos para una pretemporada, el equipo llega sin casi su mejor jugador de pretemporada, que la verdad que Mariano Ferro lo había hecho en la gran pretemporada. Walter llega en algodones, uno americano tuvo la semana mal y así han sido muchas de las cosas. El escano está desgarrado, así que bastante problemático la pretemporada, pero le tengo feo al equipo. Mirá, por todo el panorama que vos haces, recién hablábamos con el huevo y una de las incógnitas es cómo va a ser Mario para dosificar los esfuerzos del equipo, viendo las lesiones que ha tenido y sobre todo con alguien que va a ser muy importante para Atenas en esta temporada, como Walter Germán, que viene de dos años sin jugar. ¿Hay algún plan especial? ¿Han hablado con Mario, con el cuerpo médico? Walter, la verdad que es como que cuando estuvo bien, se lo vio muy bien. La lesión esta es como que supuestamente en este momento la tiene superada, pero el parate de estar más de 12 días sin jugar, más de dos años sin jugar y encima le sumo el parate, sin lugar a duda, no llega de la mejor manera este partido. Se lo va a usar con tanta exigencia supuestamente, pero hay mucha expectativa en él, se lo vio muy bien. Creo que si se logra poner bien físicamente, puede ser una gran liga y puede ser una gran ayuda para este equipo de Atenas, obviamente que se espera mucho de él, pero yo digo que hasta en mi punto de vista, hasta por ahí, si no lo tenés que usar para un partido, también no lo tenés que usar porque lo más importante es que Walter esté bien en toda la liga, ¿no? Es verdad. A cualquier jugador se hace. Es verdad, la visión de alguien que conoce, que ha tenido muchos campeonatos y que sabe que el primer partido es solamente eso, el primer partido. ¿Se te verá con los cortos en los entrenamientos, practicando fundamento con algunos jugadores? Es mi idea, es donde yo más me puedo llegar a sentir útil, aparte que creo que no me puedo meter mucho más que en el diálogo con Mario en la parte técnica, pero sí, es donde más me gustaría estar, en la parte fundamento. Por ahora lo he hecho poco porque no tengo tiempo, pero estuve hablando y estuve planeando y veo, estoy tratando de ver la forma de cómo involucrarme más porque creo que puedo dar una gran mano ahí y es donde más me siento que puedo llegar a ser útil para el equipo. Bueno. Ustedes... No, no, estoy en la charla de ustedes dos. Perdón. Yo voy a decir una cosa públicamente a todos los oyentes. Sí. Se están echando abajo ustedes dos. ¿Por qué? Porque sí, se me dan la transmisión. Y claro, esta es una charla... ¿Quieren que relate? No, bueno, haga una charla, pero ustedes también pueden participar, hagan su laburo. Y charla antes de los partidos. Estamos reviviendo quizás un partido inicial de Atenas en una liga y hablando a Marcelo Mirage, campeona del equipo. Y por eso lo dejábamos hablar. La verdad que... ¿Quién me importa ustedes? Sí, sinceramente, hablamos porque nos piden, pero sinceramente vos me decís a mí, y yo tengo mucho más ganas de jugar que de hablar, ¿eh? La verdad que... No te quepa lo menor duda que ahora a mí también me dan ganas, ¿eh? No tengo dudas. La motivación, la cancha, los años, por ahí te cuesta recordar, ¿no? Y con Pichi la verdad que tuvimos la suerte de hacer una carrera dentro de todo bastante larga, porque hemos jugado mucho, en cadete, juganile, primera selección de coro, selección argentina, pero ahora te parece cortita, ya pasó todo y parece que hubiera sido muy poco menos tiempo de lo que realmente tuvimos la suerte de jugar. Y se extraña, la verdad que se extraña, y la verdad que con Pichi, si por lo menos lo estuviera viendo a Pichi acá, estaría un poquito más tranquilo que hoy en el debut, ¿no? Si Pichi estuviera dispuesto a lo verde, no tengo duda que estaría un poquito más tranquilo. Yo si él estuviera al lado, olvídate, claro, olvídate. ¿Saben lo que yo pienso en este momento? Que todo lo que ustedes le están contando a la audiencia de Radio Universidad, a la audiencia del básquetbol, es tan importante, porque dos tipos que han jugado todo, que han ganado todo en la vida basquetbolística, que han hecho historia, que le cuenten a la gente esta vivencia, es realmente muy importante. Y que se hayan acercado, vos Marcelo, dándole una mano a Atena y a Mario y al grupo, como asesor, sé de tu capacidad y sé de todo lo que podés brindar, y Pichi, ahora que lo pudimos tentar y traerlo, a que también le transmita a través de un micrófono a la gente su vivencia, a mí me parece que eso es muy importante. No tengo duda, gente del básquet, gente que, bueno, me considero que hemos puesto más que un granito de arena en la historia de nuestro básquet argentino, porque hemos dejado la vida en este deporte, y no tengo duda que siempre podemos llegar a seguir colaborando y podemos llegar a seguir siendo útiles, aconsejando, asesorando, Pichi en el lugar que quiera estar, no tengo duda que puede ser muy útil para el básquetbol argentino, como lo considero como persona, y ya como jugador dije todo lo que tuve que decir de Pichi, porque para mí no hubo otro como él, así que la verdad que cualquier cosa que venga de él, para mí no tengo duda que el básquetbol va a ser muy bienvenido y que le hace bien, que le hace bien que gente que ha estado tanto en el básquet, que ha amado tanto el básquetbol y que ha dado tanto por el básquetbol, esté en el básquetbol. Yo lo que quería saber, Marcelo, es, de 10 ataques, ¿cuántas pelotas le tenías que dar a Campana para que estuviera tranquilo? No, no, Pichi, la verdad que yo sinceramente es como que lo buscaba, obviamente, porque una persona que como Pichi, que lo marcaba antes del lunes, jugábamos el viernes, pero desde el lunes ya lo estaba marcando el otro equipo, preparando cómo lo va a defender, si a Pichi lo hace es que corra, se defiende, y cuando está solo no lo estás viendo, la poca oportunidad que tenga de poder sacarse las marcas de encima, donde está todo el scout, y no solo el que lo está marcando, sino que los cinco están pendientes de cosas, y si en ese momento vos no lo estás viendo, es como que lo desaprovechás y como que vos lo tenés que tener a tu jugador, a tu lado de espada, caliente siempre, con la mano caliente, sabiendo que vos estás pensando en él, sabiendo que vos estás mirándole, y la verdad que yo lo buscaba todo el tiempo, porque no solamente nos daba solución y nos daba los títulos, sino que también me hacía más fácil el juego, porque realmente yo siempre le dije... ¿Ves que era vivo? Pichi tenía guante en la mano, vos le tiras el pase mal bien y lo agarraba igual, es como una cosa... Digamos que Marcelo más los pases no daba, yo solamente tenía que poner la manito así, estaba justa. Pero bueno, no éramos nosotros de ojo, estamos acá hablando, pero Atena tuvo monstruos, Diego Hacela, Palito, Mili, Germán, técnico de gran nivel, o sea Atena fue... Walla, Brian, Edward, extranjeros, que también fueron muy comprometidos. La verdad que Atena tuvo la suerte de tener grandes equipos, grandes jugadores, y todos a su manera, y en su función pusieron su anito. Pero esto es un juego de equipo, y lo más importante es cuando vos te entendés que el rol de cada uno, y ahí es donde vos te haces más fuerte, cuando empiezan los celos, las envidias, o esos problemas que por ahí pueden influir mucho en un equipo, después no es tan equipo, y ahí ya no sé si sos tan bueno. Nosotros cuando hemos estado más unidos y cuando siempre hemos logrado las cosas, cuando más hemos conseguido los resultados y los objetivos que no hemos puesto. Es que ese es el gran desafío, Marcelo, perdón Jorge, recién hablamos, Atena es un gran equipo, porque muchos me decían, Atena armó un gran equipo, yo le decía, no, Atena armó un gran plantel. Exacto. El gran equipo tiene todo un año por delante, el gran equipo es el que sabe sobrellevar esos problemas difíciles, problemas de celos, de jugadores que muchas veces quieren jugar más o quieren tener más protagonismo, jugadores que muchas veces que tienen que resignar protagonismo, superar momentos decisivos como lesiones, finales cerrados, varios partidos que han perdido, o sea, hay muchas situaciones que a lo largo de una competencia hacen formar al equipo. Hoy Atena, con todo respeto lo digo, es un gran plantel, pero nosotros queremos el gran equipo que es el que lo va a llevar al objetivo final. Sí, no tengo duda que este equipo, si recién se conoce, los americanos hace una semana que están, nosotros llevamos una vida jugando juntos, o sea, yo creo que el equipo realmente de acá dos meses, tres meses, recién ahí, vamos a estar viendo si es sólido o no es sólido, si realmente se planta en cualquier cancha y juega de igual a igual con cualquiera. Hoy, hoy te digo la verdad, es medio una aventura estar opinando, por más que vos le veas los nombres, lo que quieras, es una aventura, estar hablando de que un equipo sólido puede tener un partidazo hoy, o puede tener un partidazo muy mal hoy, y eso no dice nada. Lo que lo va a decir es de acá tres, cuatro meses, cuando vos lo veas que todos los partidos en la cancha se ve con química, se ve que sabe lo que quiere el equipo, se ve que sabe a qué juega, uno va encontrando su rol, su función dentro de la cancha y ahí podemos hablar de una Atena por ahí candidato, uno siempre habla antes de candidato, candidato, yo creo que Atena hoy no es el candidato, o sea, y es un equipo nuevo que ojalá que al correr del año, que al correr de los partidos se vaya fortaleciendo, se vaya poniendo fuerte y que vaya dando una imagen de candidato, una imagen de equipo. Yo para mí, un equipo que puede pelear, si se ponen bien y si todos entienden el rol y si se juegan realmente en conjunto, un equipo que puede pelear puede pelear por el campeonato. La última de mi parte, Marcelo, ¿el jugador actual tiene lectura de juego? ¿Hay que desarrollarlo un poco más o ha cambiado eso porque por ahí se ha hecho más atlético, más físico el juego? Yo creo que tiene lectura de juego y el básquet es distinto también, entonces es como que vos veías otro básquet, capaz que a lo mejor creías que había otro tipo de lectura, yo creo que las cosas son diferentes, se juega mucho más físico, se juega mucho más a romper y tirar, antes por ahí no se jugaba eso, si vos mirás los partidos de antes y el primer partido de ahora te vas a dar cuenta de las grandes diferencias que había de un básquet a otro, yo creo que el jugador actual de hoy de la Liga Argentina también, en el caso específico de esta Liga Argentina, no se puede comparar con la otra época donde todos los jugadores estaban en el país, ahora no están todos los jugadores en el país, donde todo jugador que estaba en esa época jugando Liga peleaba por un puesto de selección, peleaba por un puesto en otras competencias que hoy casi no pasa, de la Liga habrá 3 o 4 jugadores que juegan únicamente selección, entonces, estamos hablando de otra competencia y otro básquet, pero para mí el jugador de un básquet argentino sigue creciendo, sigue habiendo buen básquetbol, siguen saliendo jugadores, tenemos una cantera inagotable y gracias a Dios que tenemos una cantera inagotable y que siguen saliendo buenos jugadores. Yo la última también de mi parte, ¿crees que va a ser positivo estos dos años de una liga cerrada sin descensos donde teóricamente se van a incorporar más equipos para dividir por zona o pensás que después de estos dos años va a seguir todo como hasta ahora? La verdad, es muy difícil emitir una opinión donde no tengo analizado realmente la situación a simple vista, yo prefiero decir eso, pero como no tengo analizado por qué se toma una decisión, entonces estoy opinando sin saber realmente cuáles fueron los puntos que se analizaron para tomar esta decisión, a qué se apunta, a qué se quiere lograr, si supiera y estuviera empapado de todos esos temas te podría decir a qué está apuntando si es una decisión acertada o no. Hoy a mí a simple vista me da la sensación de que no jugar por el descenso, cosa que vos sabías que hasta tu último partido de liga el equipo tenía que dejar la vida para ganar un punto, para ser el número uno o para no pelear el descenso, hasta el último partido de liga vos sabías qué va a pasar después de mitad de tabla, no sé, puede ocurrir en tu opinión que haya equipos que a lo mejor cuando vean que no pueden pelear por el campeonato o que no tienen posibilidades a lo mejor corten los extranjeros. O pueden bajar los brazos antes o no pueden venir a jugar con toda la adrenalina que vos decís si gano este partido salvo el descenso, si gano este partido no es lo mismo venir a jugar un partido con esa... Deportivamente pensás que no es bueno. Creo que no, pero por eso te digo hay que analizarlo, por qué se toma esta decisión supuestamente la gente que está trabajando en la ADC ha analizado todos los puntos y por algo ha llegado a esta conclusión. Yo a mi entender deportivamente no voy. Qué paradoja, ¿no? Porque debería ser todo lo contrario. Deportivamente que haya o no descenso al jugador, a los equipos tendrían que importarle nada. Porque cuando vos entras dentro de una cancha de juego entras a ganar. Esté en la posición que esté. Sí, es así. Yo creo que pasa por el jugador. Pasa por los dirigentes que quedan por ahí a la altura de la mitad de la línea y te cortan un americano. Pero en la misma NBA yo veo que el equipo cuando dejan de jugar por una posición lo veo que no juegan de la misma manera. O sea, no es que lo voy a... Y la NBA no tiene descenso pero también yo veo a equipos que cuando ya no juegan más por nada no los veo comprometidos y no los veo de la misma manera. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Gracias, con pinche. Toda la suerte, pinche. Gracias. Toda la suerte para vos también. Vos también está en esto. Un fuerte abrazo. Esto es histórico, señores. Para mí ha sido histórico. Campana y Milanesi en un micrófono si lo seguimos dejando... Si lo dejamos seguir hablando nos tenemos que ir realmente, ¿no? Con todo lo que saben estos dos tipos. Realmente extraordinario. Esto acaba de suceder por Radio Universidad. Presentan los equipos. Ya venimos. Vendemos un poquito más. Y Martín Faría nos da los quintetos iniciales.